Con este tema, te lo dediqué la primera vez, hace mucho, ¿no? Y ella estaba así, como, no, esto es para mí, la amiga, boluda, esto es para vos. Gente grande. La estás pasando bien vos, porque te veo inmóvil. Vos te estás pintando los ojos, estás viendo así tener los ojos... No, no, ya sé que la estás pasando bien. Escuchá el tema que le digo a mi novia. Si es la primera mujer, que jamás podré olvidar, es mi fortuna el precio que te va a pagar. Si, es de la canción que ha de, que habrá contado quizás quien, es el verano que cambió, en el verano otoño para mí. Si, la esclavitud, la libertad, la duda o la serenidad, Reludio al día luminoso del amor. Ella es el espejo donde yo hago mi sueño reflejar. Es el futuro que me haré. Es el futuro que me haré, de ahora en más. Si, ella es la única mujer, tras de la larga soledad como es, Intransigente, imprevesible para mí. Si, ella es el amor que llega del ayer, y va a quedarse para siempre en mí, Por todo el tiempo que yo viviré. Si, a ella no renunciaré, por ella sobreviviré. El tiempo más difícil ya, la adversidad. Si, sonrisa y lágrima ya es, Ya la luz que yo solé, Y que la noche de dolor, va paso a paso, junto a mí. Si, si, si. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!